Palma Palmilla ha acogido uno de los pocos rezos colectivos del fin del ramadán en la ciudad de Málaga. Un millar de personas han acudido a primera hora de la mañana al campo de fútbol del club deportivo 26 de febrero. Hombres, mujeres, niños, niñas, musulmanes han rezado mirando hacia la ciudad de la Meca. En la fiesta del fin de ramadán son dos fiestas mayores al año, la fiesta del fin de ramadán y la fiesta de la peregrinación, que es la fiesta del sacrificio. Después de 30 días, 29 o 30 días de ayuno, pues entonces se celebra este día. Ha coincidido hoy, que es viernes, que ha coincidido dos fiestas en una. Entonces los viernes normalmente son una fiesta digamos también mayor semanalmente y ésta es anualmente. Entonces se reúnen todas las familias, la comunidad para para festejarlo con asistencia digamos a este rezo digamos colectivo y luego pues se celebran en las casas esas invitaciones, comidas colectivas, porque incluso hay personas por ejemplo que no tienen familias aquí, pues entonces se reúnen amigos, se reúnen vecinos, se reúnen personas digamos conocidas y lo festejan. En el campo es por la amplitud, es por el espacio. Entonces hay mayor afluencia, entonces para no celebrar digamos en los barrios digamos porque hay cuatro o cinco mezquitas en los barrios, pues entonces se unen digamos aquí, que es más espacioso y así tanto las mujeres como los niños, como los mayores, como los adultos, pues entonces tienen más espacio y se celebra con mucho más gusto y además siente uno que está en su país de origen, porque no solamente para una una nacional determinada, sino incluso que hay españoles y españolas musulmán que asisten, entonces siente uno ese fervor digamos de un festivo, ve que hay mucho espacio, entonces se festeja con mayor intensidad digamos. Gracias a ustedes y a todas las autoridades digamos que han permitido digamos esto y a los responsables digamos del cambio de fútbol, con de todo corazón, de verdad. Todavía existen muchos prejuicios sobre el mundo del islam. Preguntamos a Moulai Abdellah, ¿qué se puede hacer para que la cultura musulmana sea más y mejor conocida? Primero el comportamiento de los propios musulmanes, segundo la prensa, la prensa digamos tiene un factor muy influyente. La buena imagen o la mala imagen tanto de una persona como de una comunidad, como de un país incluso o incluso de un continente, depende de la publicidad que se le da, porque el islam no es para una comunidad, no es para una generación, es para una nacionalidad. El islam es para toda la humanidad, porque la esencia y la procedencia es la misma. Todos provenimos de Adam y Eva, todos somos hermanos. El Señor, el creador es único. Quien ha creado África, que han creado Asia, que han creado Europa, que han creado... entonces el creador es único. La adoración hacia él es única. Puede variar digamos las vías, pero el objetivo digamos es uno. No. No.